¿Te ha pasado que tus estudiantes no reconocen todo el esfuerzo que tú y sus cuidadores hacen día a día? ¿O quizás que no reconocen todos los beneficios que reciben? Pues bien, hay una práctica muy poderosa y sencilla para lograr que tus estudiantes reconozcan lo que otros y tú haces por ellos. Y esta es la gratitud. En este video te contaremos qué es la gratitud y cómo fortalecerla en ti y en tus estudiantes. Robert Emmons, un experto en la psicología positiva, nos cuenta que la gratitud tiene un efecto en nuestro bienestar y que cuando expresamos o recibimos agradecimientos, nos sentimos felices. Además, nos cuenta que la gratitud tiene tres componentes. El primero es darte cuenta de aquello por lo que te sientes agradecido, es decir, analizar muy bien cuál fue el beneficio que obtuviste. Esto lo llaman la parte cognitiva. La segunda es lo emocionario. Esto quiere decir que aprecies y valores el cómo te hizo sentir eso que recibiste. Y por último, la tercera es la comportamental, es decir, hacer, expresar tu agradecimiento. Existen millones de maneras para expresar unas gracias. Puedes hacer una carta, cocinarle algo a esa persona, darle un abrazo o expresar un gesto. Lo importante es que encuentres alguna de estas maneras y lo hagas. Para fortalecer la gratitud es muy importante entender que esta es como un músculo. Y así como los deportistas hacen rutinas para fortalecerse, con la gratitud pasa lo mismo. Así que vamos a compartir tres tips para que puedas llevar esta práctica a tu aula de clase. La primera estrategia. Escoge un momento específico de la semana y por nada del mundo lo sacrificas. Así llueva, truene o relampaguee, ten tu momento de gratitud con tus estudiantes. Segunda estrategia. Que tus estudiantes sean los protagonistas del espacio. Profe, no se trata de que tú vayas y le das una lista gigante de todas las razones por las que deberían estar agradecidos. No, se trata de que ellos tomen la voz y les den la oportunidad de que expresen las razones por las que están agradecidos y las personas con quienes lo están. Y por último, tercer tip. Sé constante y creativo. El hecho de que todas las semanas tengas tu momento de gratitud no significa que siempre debas hacer lo mismo. Busca nuevas maneras de agradecer. Además, esta constancia le permitirá a tus estudiantes anticiparse. No se te haga raro que algún día un estudiante te diga. Profe, tengo una nueva idea para nuestro momento de gratitud. Te preguntarás cómo llevar todo esto a tu salón de clases. Pues bien, te compartiremos una de nuestras estrategias favoritas, el mural de la gratitud. Lo primero que debes hacer es escoger una de las paredes de tu salón de clases y ponerle un nombre asociado a la gratitud. Hazlo junto a tus estudiantes. Enseguida, pídele a cada uno de ellos que hagan un sobre y lo marquen con su nombre. Y luego, que lo peguen en la pared que escogiste. Después, indícales un momento específico de la semana en el que puedan escribirse notas o cartas de agradecimiento. Y recuérdales siempre la estructura de un agradecimiento poderoso. Recuérdales que debe ser específico, detallado y expresar aquello que sintieron cuando recibieron eso por lo que se sienten agradecidos. Y finalmente, dedica un momento de la semana para abrir estas notas y que tus estudiantes puedan leerlas y expresarse otro tipo de agradecimientos. Si quieres mejorar el bienestar y la felicidad de tus estudiantes, practica la poderosa gratitud en tu aula de clases.